La capacitación está en el marco de una ordenanza donde Protección Civil debe capacitar a los jardines maternales privados en el ámbito de la RCP, de la reanimación cardiopulmonar, y nosotros le sumamos el uso de extintores. Primero se dio capacitación a los CDI municipales y ahora estamos trabajando con los jardines maternales privados. La idea es que propendemos a que con una vida que se salve con todos estos cursos de capacitación ya nos damos por satisfechos realmente. Y es necesario que todo el mundo sepa hacer reanimación cardiopulmonar porque es realmente el primer auxilio que se puede brindar a cualquier persona que está en estas condiciones donde hay un atragantamiento, sobre todo en niños, atragantamientos o paradas cardíacas. Uno entiende que el concepto burbuja puede haber modificado mucho estos criterios, pero te pregunto si las características del tipo de RCP se han tenido que modificar en función de la pandemia, en función de lo reticente que se está para el contacto físico en general. Bueno, en realidad el protocolo de RCP cambió hace unos años, donde el Lego no hace ventilación boca a boca, ni ventilación boca a máscara, solamente hace compresiones. Por eso se dice que solo con tus manos podés salvar una vida. Eso significa que es solamente las compresiones. Se le pone barbijo a la persona que recibe la RCP y obviamente tiene barbijo el rescatista, además de un par de guantes. O sea, las condiciones de bioseguridad se mantienen y además solamente es compresiones. ¿Recibe la capacitación todo el personal de un jardín maternal? Estamos hablando desde los docentes hasta el personal, por ejemplo, de un jardín maternal, generalmente hay en un área de cocina y demás. ¿Todos lo reciben? Sí, sí. La capacitación es para absolutamente todos los que integran el jardín maternal. Este, de hecho, ahí está un cronograma que está llevando a cabo la persona responsable de capacitación para poder llegar a todos los jardines maternales en tiempo y forma para que estén más tranquilos, ¿no? Culminado el espectro de los jardines maternales, ¿cuál sería el sector objetivo próximo? Seguimos trabajando con las áreas municipales. Ya se capacitó a dos delegaciones municipales, ya se va por la tercera, en paralelo, digamos, ¿no? En paralelo primero se hicieron los CDI, en paralelo se están haciendo los jardines maternales y las delegaciones municipales y se va a seguir por todas las áreas municipales con la misma capacitación. Estas capacitaciones, las que son dentro de la municipalidad, son en concordancia con la gente de seguridad y higiene de la municipalidad.